Vamos a empezar a bailar para el famoso Tocotini Toda la Sur 13 Presente Ulises, Edgar Omar, Chino Don Gato y su mandilla Fénix Cero, Bola, Traviesos, Kid Kong, Gajoma 88 Activos SDS para producciones Chuy de Querétaro Vamos a bailar una cumbia azteca, se llama la cumbia mitra Un orgullo, un placer, senza poderte conocer, Gerardo, déleseas a las rajas Guichichilapa Báilelo Todo Guichichilapa Todo Guichichilapa en esta noche es territorio fantasma La camilla Huichichilapa El barrio número one Barrio número uno En la inseguridad presionan a Yes Chuta dos mil, Yobas y Nelo Primo Salinas es líder, Black Moses Con el impacto de la actividad Activos Casa 73 Grupo Jalei Tocotini, Sur 13 Y ahora la cordión De que ese temo haya de que Rosario Constitución Activos Casa 73 Siempre para siempre Grupo Fandosma Rimo Forever, la banda de Acambal Esta bonita cumbia Mi cuartaleza, Coto, la organización AM Jonas Sanzas, San Pedro La cumbia les invito pa' que no se Niñones Anarquía, Panava, Cureme Perna, Elvia, Sonido, Pandasma Es la cumbia de mi Tlaxcala Llegó Ulises, Edgar, Beto, Una Yes Yérmenes La dedico a todas las muchachas de mi tierra Saludos para Yuri Vose Cuantos Pantoso Tlaxcala y su Ailado chido, supermuñetazo Y dice así Como dice Yérmenes, Garrocha, Osito, Beto Yérmenes, Garrocha, Juanito Llegó el famoso Mochilas Nuevo Luz Ahora de trencitas Le robó las trenzas a su prima Son las del Cachimba Son las del Cachimba La dedico a mi Nunca llegado los nazis Manos de silencio Solo te pegas Digo, digo, paro el Wauwauwauwauwau Polis 13 Digo forever Esa noche de regresa Publicidades Rugez ¡Y léenlo! Adictos al texto, aquí vos es el DS, pequeña Prín, Liliana, organización JPL, Barrio de la Gloma, Omar, Espresión Loca, organización Guilas, Toluca, Tania, Fresa, Nepexala, Pelucha Neguerda, tenemos un guirlo impresionante, como en Los Gallos, nada más que sin gallos, calidad 5 estrellas, publicidades JT Chuy, un orgullo y un placer, César, poderte conocer, Gerardo D. Lecce, Temuaya, wey, 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 Splinter Black Buster, Reyes Unidos, Temuaya contigo, Publicidad Club Café Pulque, Hueso 95, Panamá Forever, Constitución presente, famoso Kiko, Alex Neto, Mubigari, Panamá Forever, Soledad Cambay, esta bonita cumbia, L. Lecce, Piñones de las 12, Juanitos Poños, elegidos, de César, Guares, Sacambay, a C, Candela, de regreso, la cumbia de mi, la banda teque, ese, se la dedico a toda, todos los guerreros, de mi tierra, mi compadre, plata, te mualla, L. y la escala y su, Amigai, hermosa, Amigai, Toluca, y dice así, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Amigai, Toluca, Celsa, Tobana, Supermuñecazo, Chilo, M. Y, Toluca, Carita de Grisalto, Luka, M. Tepé, Rimos, S.H., Latoso, Pequeña, Star Forever, Inglesas, Germen, Sonda, Yes, Chicos del Escala, Los Viebres, Chessy, Chicago, Chicos, Plus Elegido, Chamatox, Sotipana, Freddy, Niños, Sombra, Puebla, Niños Perdidos, Famosos, Pique, Cacala, Los Niños Perdidos a Xochitl Salsa Quieren que regrese el topo Xochitl Salsa Ya le tienen su patrulla al topo El comandante el topo Y el sonido perinque Banda del carro rojo Chuta a los mix Yoba Chuta a los mix Chavito en las cuatro Quiero que me complace Andama del amor Erika Te caíse Te moalla Los únicos Los únicos tierreros Chau